hola hola gracias por acompañarme en este su canal cocina con christy jay hoy vamos a preparar el ayote en miel salvadoreño hay de diferentes tamaños estos pequeños en el salvador les conocemos como cajetillas ayote de cajetillas por el diseño que tiene de los lados la cáscara es muy dura de romper por eso es necesario utilizar ya sea un machete o un cuchillo con muchísimo filo al centro podemos observar estas semillitas que en el salvador las preparamos como ayahuashte y las utilizamos en comidas y en frutas más adelante les dejaré el dato de cómo es el ayahuashte acá nos va a acompañar mi tía maría y es ella la que me está enseñando a preparar el ayote en miel a lavar bien lavadita para hacer los pitos en el ayahuashte para hacer la semilla para hacer el ayahuashte esto le conocemos como ayahuashte son las semillas de ayote molidas y preparamos comidas como por ejemplo estos son pitos y lo realizamos con ayahuashte como se puede observar acá y es un manjar delicioso en el salvador entonces para las mangoniadas se hacen mangoniadas también se hacen mangoniadas como esto esto se va a llevar molino y así hacen la harinita la semilla esa es la semilla de ayote verdad si esta es la semilla de ayote hay de pipián pero ese es más grandecita este es más menudo la harinita y se come con tortillas mi mamá si se la comía rica es me enseña a ver como se mira por dentro los ayotes esa pelito como esto que es ahí esta es la buñiga como se llama esto? buñiga buñiga si esa es donde esta la semilla esta no se le quita como no esto se va a partir y se le va a quitar así se raspa y entonces esta agüita se cuela y con esta agüita se le echan para que queden bien negritos y dulcitos después de retirar todas las semillas se cortan en pedazos más pequeños y se raspa para quitarle lo que tenía al centro y se pican con el cuchillo para que así absorba más rápido la miel que vamos a preparar más después de lavarlos los vamos a poner en nuestra olla para así empezar el proceso de cocinar el ayote en miel espero les esté gustando el vídeo y si todavía no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros vídeos vamos a colocar un atado de dulce a nuestra preparación entonces ahora lo vamos a poner es como una piedra de río verdad? si este es dulce de panela dulce de panela si esto lo sacan de la caña de azúcar verdad? si eso es lo que le da más sabor al ayote si y lo que hace que también que se impregna bastante en lo que es la carne de la ayote verdad? si básicamente aquí hemos ocupado un ayote pequeño y la mitad y un atado de dulce verdad? si agregamos canela en raja y vamos a colocar agua para empezar a cocinar y por supuesto que mejor que cocinar en leña esta deliciosa receta salvadoreña acá vamos a dejarlas hasta que empiecen a tomar una consistencia suave y vaya reduciéndose un poco más el agua así como vemos acá de esta forma ya están listos para empezar a degustar de esta manera es como nos quedó esta receta muy fácil de preparar les invito a que lo preparen en casita gracias por acompañarme y por todo el apoyo que están brindando a este su canal bendiciones cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo si dios así lo permite